Un gran reloj simboliza las aspiraciones que llevamos dentro. Por eso, la nueva creación de Lanscott sólo podía llamarse símbolo. Es un cronógrafo deportivo de altísima precisión, que combina la elegancia del oro de primera ley en la caja y eslabones, con el enamel negro en la esfera multifunción y el bisel móvil. Un diseño intemporal, detalles de gran lujo y una certificación rigurosa. Así es el nuevo cronógrafo símbolo de Lanscott. Corazón suizo por dentro, acero y oro por fuera. Ahora puede ser suyo por sólo 10 euros al mes sin intereses. La nueva creación de Lanscott sólo podía llamarse símbolo.